¡Suscríbete al canal! 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 una un torbellino, cuidados si te duermen que aquí no se duerme lo correcto atrape la verde, de lo que digan yo se lo devuelve se disuelven en puras palabras, silabras ahudas de un hueso de garza del pati de casa en casa, esto sobrepasa que pasa todo pasa COMO DONDE, DIME CUANDO ES COMO DONDE, DIME CUANDO ES COMO DONDE, DIME CUANDO ES PONTE MELO PAGARLEAS COMO ES COMO DONDE, DIME CUANDO ES COMO DONDE, DIME CUANDO ES COMO DONDE, DIME CUANDO ES Farme Carol, dime que lo que va a hacer Firme, no le paro a lo que digan como quiera, seguimos en aumento Llego mejorando la cultura, configuro de lo correcto, dejando a la competencia en cero Ten cuidado, caminando, me quiero, matan de primero al paquetero Tengo lo que quiero, pero sin miedo, porque no tengo tiempo, solo puedo de este juego ser el dueño Lo positivo viene de arriba, por eso estamos en la cima Si quieres más, tenemos más calidad y enemigos, risa Rebordándoles quien está, con el sonido original de la música Por más que traten, no podrán parar la cooperativa empresarial ¿Cómo dónde? Dime cuándo es Dime cuándo es ¡Ponte que no me acabeas cómo es! ¿Cómo dónde? Dime cuándo es ¡Vame que no dime qué lo que vas a hacer! Dime cuándo es 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 ¡Ponte que no dime qué lo que vas a hacer! Sí, L.C. R.D. R.A.P. Yeah Corre la voz, dile a tu gente en el ghetto Vengan pa'l medio que llegó lo correcto Con toda la gloria que tenemos en esto Pa' ustedes, pa' compartirla con respeto ¿Y por qué no? Si esto lo hacemos pa' la gente Y pa' que sí, pa' todo aquel que le presente Pa' mi dominicano en el mundo Caliente pa' todos mis hermanos latinos Se siente con potestad, tengo cualidad Ya adquirí en las calles de mi ciudad Pa' ejecutar toda mi herramienta la aplico con rap Hip hop la vida, que me eligió pa' que la viva Arriba, ponme ese puño bien arriba ¿Dónde lo pone un campeón cuando gana? Grítalo fuerte, pero grítalo con ganas Recuerda, somos para siempre big pana Es verdad que se alcanza la gloria Con respeto, lealtad y con honra Lo correcto sigue haciendo la obra Donde pisamos se nos tira la alfombra Es verdad que se alcanza la gloria Con respeto, lealtad y con honra Lo correcto sigue haciendo historia No es de ahora, pero el tiempo es ahora No es de ahora, pero el tiempo es ahora No es de ahora, pero el tiempo es ahora Inesperado, increíble, pero cierto 12 años de trabajo sin descanso Lo correcto, llegaron los que tienen el cocolaje del guerro Sumergido en el saoco del pueblo Esto lo hacemos para la gente en la esquina Que esperaba que este coro de raperos regrese Esto no es de ahora, pero llegale ahora Ahora que ganamos respeto sin rimar estupideces Llegale, actitud fuego con co Rendirse nunca a la opción Suenan pero no representan el flow del callejón Exclusivo para los que se cansaron de escuchar lo mismo Alimentando el movimiento con nuestro buffet de estilos En este negocio tenemos hijos, nietos y sobrinos Sin hacer mucho bulto como en la mafia un padrino Somos el filtro que depura el sonido en tu oído Cosas puras quedan pocas En esta época donde las manos se volvieron bocas Siempre activo, escucha bien lo que digo Sube el puño, representa rap hecho en San Todo Mungo Es verdad que se alcanza la gloria Con respeto, lealtad y con honra Lo correcto sigue haciendo la obra Donde pisamos se nos tira la alfombra Es verdad que se alcanza la gloria Con respeto, lealtad y con honra Lo correcto sigue haciendo historia No es de ahora, pero el tiempo es ahora No es de ahora, pero el tiempo es ahora No es de ahora, pero el tiempo es ahora No hay que tique Un sentir común se transmite Permítame si quiere que le explique Esto persiste, resiste Como viste tras la historia Son tantas las victorias que no viste Este elenco no compite Evite morirse que los tiempos han cambiado Mejor no se complique Ubique que hoy día hasta la Eucaristía tiene un precio Lo correcto se mantiene fiel a su criterio Ministerio sin misterio En este mundo de héroes Los sobrios son los bohemios Nominados, dominados por el ego Un privilegio Quédese con el premio De esto somos el gremio Desde hace años Un sueño construyendo Donde el G-PAP es escuela De elementos y verbos No solo yo Tengo el compromiso de hacer lo que nadie hizo Levantando esto del piso ¿Quién no creyó? Hizo caso miso Este le decimos permiso Porque aún sigue indeciso Por si acaso lo correcto se mantiene invicto Y estamos a una como los apóstoles a Jesucristo Es verdad que se alcanza la gloria Con respeto, lealtad y con honra Lo correcto sigue haciendo la obra Donde pisamos se nos tira la alfombra Es verdad que se alcanza la gloria Con respeto, lealtad y con honra Lo correcto sigue haciendo historia No es de ahora, pero el tiempo es ahora No es de ahora, pero el tiempo es ahora No es de ahora, pero el tiempo es ahora ¡Ey! 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 Ya es de día y la misma porquería aprender Aprender de cada día, ya está bueno de tanta palomería Ya está bueno, vamos a hacer una avería Ya es de día y la misma porquería Aprender de cada día, ya está bueno de tanta palomería Ya está bueno, vamos a hacer una avería Llegó el viernes, todo el mundo en aceite En la esquina un saco de gente, el mismo tripeo de siempre Por otro lado un coro de tigre guillao Vendiendo la vaina y dando se agachao Voceo el tipo ahumado, vieron la persiana, la chimosa de al lado Pero pierdan cuidado, el chivato está comprado Él está aquí sentado con dos cueros al lado, wow Ya es de día y la misma porquería No le cogemos esa a ningún policía Oiga María, quítese de la vía Oiga María, mire toda esta vaina es mía Ya es de día y la misma porquería Aprender de cada día Ya es de día, ya hicimos la avería Ya es de día, ya hicimos la avería Ya es de día y la misma porquería Aprender de cada día Ya es de día, ya hicimos la avería Ya es de día, ya hicimos la avería Torre Mifas, solas y de nuevo aquí Villaman encima del fin No importa lo que hablen de mí Palomos, extingo fuego, apago MC Night to meet you, two, one, two Rápido, cuídate de mí, en la calle cuídate tú Brillo con luz, propias locas alrededor buscando mi F Borra, Dominicam Flava Con Lexi, se moñá, empaquetá, enrola y suelta Esto es rap, colata que amanezca Pidiendo amores públicos, hasta con Dresla Sin parar, ninguna flecha Tenemos espejito pa' los indios que vengan Yo sí pienso cuando voy pa' la calle Tengo que cuidarme de los tigres, los monos Los cuero con cuatro letras, que más detalle A mí no me venga con que te dé lo mío Traiga usted lo suyo pa' que no sea el buen lío Mis rimas en tu bocina, de noche y día Se tira la policía, pero como yo no estoy Salgo al otro día La calle es mi vida, pan, a mí no me embrome La calle es mi vida, loco, no me controle Ya es de día y la misma porquería Aprender de cada día Ya es de día, ya hicimos la avería Ya es de día, ya hicimos la avería Ya es de día y la misma porquería Aprender de cada día Ya es de día, ya hicimos la avería Ya es de día, ya hicimos la avería Yo, you owe me, nigga That shit is mine You know what I'm saying? I want my shit back For real Deudas pendientes No importa donde corras Porque el día más claro malas prueben Nadie borra, fácil de sorprenden Muchos mueren cuando hay deudas pendientes Me debe una, no me debe dos Yo ni siquiera quiero escuchar tu voz Yo me aplauso demasiado tiempo pa' enfrentar la verdad Rap con maldad Cuero canta fatalidad Bitch, you just a chica Mi nombre siempre en tu boca Cualquiera te oye y cree que yo te di un saco de bolsa Y si te brillas tratando de estirar la villama Vamos a ver cuando nos vemos si maniquas son de nada Ya nos vamos a rapear Ya nos vamos a hablar de qué tal Yo solo gozo bajo la puntada y brah, brah, brah Supongamos que te metes mi flow como un supositorio Se supone que sentiste mi show rompiendo tu hoyo Oye como callo bocas de los que son como locas Raperos se hacen pullas, tiran pullas, no pasas de trotas No me tumo a la nota Porque se nota que no está en la costa nuestra Está más roca que lo que tú compras pa' quemar Corra, no te pongas moca, ponte la gorra pa' atrás O tu un besaco, torra, corra si no sabes de rap Aquí se ganan los rangos y la ronca yo te mango Voy, vengo, entro y salgo y donde caigo vuelo en mi Hydro Deudas pendientes, no importa donde corras Porque el día más claro malas prueben Nadie borra, fácil de sorprenden Muchos mueren cuando hay deudas pendientes Quedaste mal y eso se paga con el mismo mal La cuenta es regresiva, muere como un animal Al mismo instante nace el fruto natural El cual no saben cosechar y lo ajeno quieren robar Te vamos a cortar por la raíz Si es que tienes lo correcto, tienes da Y a nadie le debe No me celes el trayecto, ineptos soñadoras Tu trabajo que hace tiempo el nuestro está hecho Tú estás muerto por mono, imitando todo ni modo Somos la inspiración de todos Desde siempre solos arrastramos la raya de polo a polo Nunca voto, martiramos en tu rostro Deudas pendientes, no importa donde corras Porque el día más claro malas prueben Nadie borra, fácil de sorprenden Muchos mueren cuando hay deudas pendientes Bala con nombre para el hombre que hizo jolope a capiadores Mire hombre, procure no debería lo toro un tontone, entone Pero no desafine con los intereses míos jode Comprométete, métete pa' que después me diga aguántate Págame si tú quieres, embalate Pero cuando yo te mangue oye bien pa' que tú sepas lo que viene después Hey, quémale la cédula pa' que dejen su teatro Quítale los cuartos y échale el humo del tabaco Si echas pa' allá no ve el cañón, es un arraco O date de cuenta que esto es un ajuste de cuentas Se cuenta que to' las menores te quieren mangar Pero a mi llamán se lo quieren mamar Que tú no eres de na', eso ya yo te lo dije Y con este fuego carbone no sobreviven Deudas pendientes, no importa donde corras Porque el día más claro malas prueben Nadie borra, fácil de sorprenden Muchos mueren cuando hay deudas pendientes A ver cómo suena esta vaina A ver cómo suena esta vaina Y el saludo con cariño para la familia Lo correcto Santo Domingo en tu bocina Con el sonido del barrio que tiene Gozando la gente en la esquina No importa donde te encuentres Yo represento mi país a los dominicanos ausentes Traigo hip hop refrescante como una playa Disfrútalo bajo la sombra de una mata de palma Óyelo bien porque así suena esta vaina Es lo correcto, lo demás suéltalo en banda Hacemos hip hop por la más alta calidad Cooperativa empresarial, urbano como el chofer cuando sale a conchar Sube tus manos conmigo, vives esto como lo vivo Si tu vecino no sabe, dile tú mismo lo que dijimos Pasa mis hermanos y paz lo que están conmigo Pasa mis enemigos que no sea en mi camino Yo soy nativo, entiende lo que te digo Latino de Santo Domingo es punta de vecinos Escucha el sonido del barrio Despierta América y levanta tu mano Escucha el sonido del barrio Que del barrio traemos repa dominicano Escucha el sonido del barrio Despierta América y levanta tu mano Escucha el sonido del barrio Que del barrio traemos repa dominicano Escucho las palmas de mi pueblo Palpita mi corazón, no hay remedio Esto es lo que viene del guero Más caliente que el sol porque soy del medio Arriba habla hispana Esto epa, no esperes mañana El sonido del barrio te entrega lo correcto Especial para ti mi pana ¿Qué pasa? Vive la humana raza Correctos MCs retumbando la casa DJSOP selecta sobre Technics te me capa Tascando la pasta pa' representar nuestra casa Que pa' entera la vea láctea no nos basta Esa voz mía tuya se moja Si eres desata La Inaya Binge words en corazones rastas Entiende Si mi coro vende es porque prende Big Dumba que viene del distrito nacional Representando cultura como The Last Samurai I and I, we play a status Dominican super fly Mi barrio soy el man yendo como Jamaica Selassie Lo correcto got my back Facultad no hay chapatea Nos vamos en Yola Nueva York y llegamos pa' controlar And my running soccer Si a ti te gusta el tigueraje Ponte si quieres salsa y puedes tomar la llave Escucha el sonido del barrio Despierta América y levanta tu mano Ayayay compay que lo que hay Del barrio traemos JEPA original No cogemos SAI siempre tiramos STRAI Como Pedro Martínez como Juan Marichal Ando con el MAI desde el vientre de mi MAI Rapeando soy una HOMEL y tu una MONTABI Y te dejo a USAI si no eres Open MAI Así que diva bye que se te acabo el time ASEC, TREC, PO PO, TEN HAL AYAH, EYRO Y tú, quien tú representa, donde que tú sueles, tú y tú Que lo que tú quieres, lo correcto para tu Dominicana, la gran manzana Exportando G-PAP, criollo sacado del hoyo con pico y bala Haciendo escala, lo correcto en su momento Comiendo con la misma cuchara Que estamos sonando en el barrio es reglamentario Si piden damos y nunca paramos, al contrario No hay pa' donde coge cuando te topas con lo que traje El ticeraje, de la calle, sin aguaje La gente de mi barrio, ojalá ve con un Si no eres del patio, ten cuidado con un Oh no, un tiro se soltó cuando conoce Te pegó lo correcto, el cuerpo envió So, esto no es por fama ni por yo Show de mi flow, te doy just to let you know Delguero llegamos, que lo representamos Paitanos, dominicanos, déjenme ver tus manos Escucha el sonido del barrio Despierta América y levanta tu mano Escucha el sonido del barrio Que del barrio traemos G-PAP, dominicanos Escucha el sonido del barrio Despierta América y levanta tu mano Escucha el sonido del barrio Que del barrio traemos G-PAP, dominicanos Permiso Yo acabo de llegar, mientras voy subiendo tú terminas de bajar Permiso Yo acabo de llegar, mientras voy subiendo tú terminas de bajar Permiso Sigo, sigo subiendo Permiso Sigo subiendo Con permiso Como tú quieres ser, como moi Hablando tu papa Comiendo tu caca So tonight can I fly You wanna be wise guys Lo correcto con nuevos estilos latinos So tonight can I fly So tonight can I fly You can never force my signature Lirically a chance on my competition's miniature Somos dominicanos Metemos mano Fala Keepin' it real Don't try to follow Traje mi flu y la fragancia pa' que zumba Por favor no se me pegue que no quiero que se entruje Empuje Hago un revoluve Pero a mí nunca se me pare en el medio otra vez, ok? Voy por ahí Como sea peringuiso A la L le trago al viso Permiso Yo acabo de llegar, mientras voy subiendo tú terminas de bajar Permiso Yo acabo de llegar, mientras voy subiendo tú terminas de bajar Permiso Sigo subiendo Permiso Sigo subiendo El vivo Esto es pa' pobre y pa' rico Cotorri y pericos somos del mismo sitio Subiendo escalones diferentes los pisos que piso Rimador que rima bonito Se fueron de lisos los que se creyeron listos Pero estaba listo pa' decirle permiso Tiger es magnífico El parita loquísimo Jaidísimo Malísimo químico del típico Permiso Tenemos a Latinoamérica completa en cada esquina Dando brincos Como un científico Traje formula especial de Santo Domingo Llevando tu mente hacia el infinito Abreme paso que ando dando saltos positivamente exactos Seguimos subiendo Tu sigues bajando Lo correcto es lo nuevo Prepárate para este cambio Permiso Yo acabo de llegar, mientras voy subiendo tú terminas de bajar Permiso Sigo subiendo Permiso Sigo subiendo Yo Así de fácil paso el pase como un kamikaze El primer dominicano que persigue en paparazzi Dando chat outs Palachoris Pa' enemigos tengo una forty Fight en mi prima That's why You can feel the vibe Mantén los ojos abiertos pa' que vea que lo que hay Es Hydro ¿Quién tú crees? No venga con E preguntando y haciendo des You know the best Lo correcto es el sabor del mes Ya estamos tres Ya tu ves Péstame los pies Lo vemos en el sec Después pregunto who's the next Ataca, flow, majapapa Mientras más te mueves más te atrapa Napa Quieres pies del guiso Let me ponele la tapa Hecho en casa Rapcore Mucho más mundi que el mapa En español Arahuaco, rapi, babata la taza Ajogao en salsa Caribe Timbide, wasa caca Cocos y vaca Echa vaca Que sus mequillo vaca Permiso Permiso Sigo subiendo Permiso Sigo subiendo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Pana Yo desguabino Sefa Estás estando en silencio Atento La vaina te la perecha No en lo lienzo Quieto Mientras más te mueves Más te aprieto Loco Recto Hacer receto Por cierto Pronto El tipo del maletín Al lado de Duarte Tento lo peso Con hambre Que se come eto Láctea pa tu queso Doblego autoestimas De ineptos Choco y salgo ileso Publicamente Te dejo seco Te saco hasta la última gotica De respeto En base a mis flows Que rompen pescuesos Por cada ramplimazo Mios estilos más adeso Concepto Demasiado concreto Esberto Esberto Si usted no taroca Que lo eque Con el o miroco loco Entonces usted está preso Como esta Como un saba A donde va Ven acá Tu sésamo nunca abrió Y decepcionaste a todo tu público En cambio hacemos el cambio Y lo correcto ríe de último Por celebre Celebre Sé que fúnebre Te veré después te Porque antes te Te dimos el pésame Flaco pero pésame La balanza del hip hop Como Cristo en el pesebre El broche de oro en el cierre Que la gente celebre Que hoy es el nuevo día Para los vivos y los muertos En vida No llevan vida Con la viga Viva Madre cooperativa Desde siempre activa Activista Actividad Por necesidad Rompemos cráneos Terronios Que con mierda de gato Borre Por traición de patrimonio Vela en el velorio Blanco y negro en el vestuario Si era de ropa ancho Un rapero en su mortuorio Háblame de humildad Trabajo de verdad Y borre Que prefiero prendas Te cobre un vocabulario pobre ¿Cómo está? ¿Cómo un sabá? ¿Para dónde vas? Ven acá Aquí está todo Tota aquí No hay maná ¿Qué busca? ¿Cómo está? ¿Cómo un sabá? ¿Para dónde vas? Ven acá Aquí está todo Tota aquí No hay maná ¿Qué busca? Tota aquí Tota aquí Tota aquí Tota aquí Cuando yo arranqué fue como de Rondi en sí Y tú estabas en el mercado de Lomina vendiendo Mavi Después te metiste al rapero porque te prestaron una cinta de Bicosí Entonces supiste de mí, copiaste de mí Y ahora tú dices que eres un verdadero en sí Sí, 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 tu maldita madre quítate de ahí Que yo soy el que sube al monte de Sinaí Y ahí tiro mis rimas como leyes pa' que repeten a los verdaderos en sí Y sigue ahí, que mi cotorrita nota ahí Que yo soy la nube que tapa el sol de tu risol Y cuando digo que lo que tú me respondes como monja Un padre, rezaba, no señor I got the mind, motherfucking, yo sigo siendo tu lord Y aunque dejo en ron, yo te hago our home, maricón Yo fui quemarte a King Kong Y le digo torra a la lila pa' mocharle los cabellos a Sansón Y si son de la loma del son, pégate pa' que baile este son Ay, por si acaso, yo no te hago caso Es que si en el nombre de, tú me das un machetazo En el nombre de yo te entro a balazo Tú me dices guanabazo, yo te digo Y donde llegan los crudos se recogen todos Tu muchacho, tú eres hembra, yo soy macho Yo traigo cotorre, balan, él, tú Cotorra de bacho, bacho, bami Babacuran tabaco, la tuya curan mi grano Cuando te doy por el ano, ano Yo no estoy relajando Mudos sigan hablando, que Beethoven lo está escuchando Ciegos sigan mirando, pero nunca sean chivatos Sordos sigan oyendo, que Beethoven sigue viviendo Junto a lo correcto, corruptos, modernos Preparen los cuadernos Brisa, brisa, brisa Esa brisa de palomo no tumban a estos co-colos Brisa, brisa, brisa Esa brisa de palomo no tumban a este co-colos Brisa, brisa, brisa Esa brisa de palomo no tumban a estos co-colos Wipe me my, boom bye bye we do a dice Si tu tienes la demanda pues te tengo en su playa Que lo que hay, you wanna try to get out Maybe x, you wanna try suicide Maybe significa que you not Cobra Caca Niños por Danielson, wax off, wax off I am the boss boss man, miniman champion The Dominican man, talemán, blan blan for the rachima Lo correcto capitán, calima, LX man, damn 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 I'm a gangbang la industria, rapa con esa sucia Sigue siendo el señor a la medusa Ustedes son agua de azúcar, casi chalupa Que vamos a asesinar como Tupac Brisa, brisa, brisa Esa brisa de palomo no tumban a estos copolos Aquí de nuevo matando garrapata Porque muchos meten mano pero ahí mismo meten la pata Muchos se desagatan y por eso lo matan Otros dicen que sacan tola y lo que sacan es toalla Vaya, están vestidos de guerra pero no tienen agallas Pa' la batalla, mejor ensaya, mamá si jaya Que mis cotorras son tan bacanas Que si le dieran pa' Bin Laden a los dos minutos lo hallan Ayanae, yo tengo Ayanae El dedo más grande que yo tengo va por el culo de tu mai Compay Aquí llegó de nuevo Villaman El que te arrima cuando tira su rima Tomador de rimadores, rimador de rimadores Ey yo loco, cazador de cazadores Brisa Esa brisa Esa brisa de palomo no tumban a estos copolos Brisa, brisa, brisa Esa brisa de palomo no tumban a estos copolos Brisa, brisa, brisa Esa brisa de palomo no tumban a estos copolos Brisa, brisa, brisa Esa brisa de palomo no tumban a estos copolos Brisa, brisa, brisa Esa brisa de palombo nos tumban a este co-colo Brisa, brisa, brisa Esa brisa de palombo nos tumban a este co-colo Brisa, brisa, brisa Esa brisa de palombo nos tumban a este co-colo Que lo que es, esto es doble bebé, todo en Villa me hagan pájaros Ok, ok, pásame el spray, pa' tirar mi nombre en este bendito bass Beethoven, Villa, man, amparo, rap trabajo, scoff, al euro Devuélvele lo aro, aro boy, voy por ahí con mi convoy Un saludo a mi hermano Hitler, el faraón, el sicario Villa como siempre más agrio Y pa' poderme entender búscate un diccionario que te voy a armar un lío Pa' que de la boca dejen su libre haber trío Arapos, gusarapos Yo ando con to' como un huraño asesino Así que no adivinen Que ustedes pa' montar una letra por chamaque Pedro Martínez Trío de gay Ustedes no pueden conmigo porque no han besao' la piedra de Black Lay Hey, 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 cojanlo tranquilo Que yo mato mil de un solo tiro Yo no cojo esa, yo no me retiro No me quieras perra, tirame con lo mío, l'homopá El mío y lo tuviste que copiar, l'homopá Pa' zonas me tienen que tirar, l'homopá Ahora a mí me toca contar Todas las veces que tú me has visto rapear, number one Me viste cuando vino R1, number two Me viste cuando vino Yaru, number three Es verdad que yo a ti te vi Lambiéndole cerveza a la gente de JM3 Traje la H de Hillel, la vez de Villamar Lo contrario en esto, no sobrevivirá Llegó la fúnebre, abran paso Este velorio abajo, pónganle hielo arriba Prendanle vela Con이랑 con esta cruda candela Traje la H de Hillel, la vez de Villamar Lo contrario en esto, no sobrevivirá Llegó la fúnebre, abran paso Este velorio abajo, pónganle hielo arriba Prendanle vela Con이랑 con esta cruda candela Ustedes tan ajeno al genocidio que le espera Yo soy el matón de la vieja y la nueva escuela Alia W, rapiador de RD Sonando en cinta, CD, OMP3 Vengan los tres, que como quieras se la voy a poner Venme con los panty perro o con los colalés Alefu, yo ando en la calle Fufu Con los fuertes, que palomo este Que salió corriendo con una UCI de Parque del Este No tiene valor Raymond, de nuevo no se la aprete A mí no me venga que tú eres el más loco Que aquí todo el mundo es loco Y anda moca del ratrillao con lo deli en tripa Tú la usas, cuenta que aquí se usa piquerita La tola, la bola, la vaina, enrola Tú eres de canana, nosotros somos de tola Siempre computado pa'l problema, mongola Hola, qué es lo que, dime a ver El nieto de palín me lo va a traver Como ves, tú eres 2143 Que le tira doble B Y como no hay fila, a usted le toca de una B Primero voy a aprender, después te voy a aprender Porque esta empresa de perra no puede con mi crudo poder La calle se va a encender y todo el mundo va a entender Que el rey del rap dominicano se llama Doble B Yo soy J. Blanc, a.k.a. Matillo, el matillo Dago, don't dago You motherfuckers talking shit Yo, let me tell you something, son Your own father's dissing you right now, you know what I'm saying? Talking about you got money You ain't got no fucking money What happened to top dollar, dawg? The whole game's done Whole frame torn right out Two and a quarter for your daughter, one for your son On the run, eating with a lot of dick beating Know what I mean? Nada You ain't got no fucking money